hola gente bienvenidos a mi canal soy okimur seguimos tercer vídeo subsistiendo seguimos en cooperativo con mi mujer recordando dejamos la última vez que era justamente pescando conseguí un pez no conseguido más voy a ver si consigo alguno más y vamos a centrarnos un poco en ampliar la base hacer armas conseguir cosas vale voy cargando la partida y nos vemos ahora recordar aprovechar mientras tanto que si no estéis suscritos y queréis apoyar y os gusta lo que veis pues oye un like suscribiros gratis lo que queráis venga nos vemos dentro de la partida pues ya hemos salido gente hay un tormentón increíble y no se ve una mierda estaba yendo a ver si conseguía otro pez pero con el que batido es como si fuera de noche cerrada el mapa mira el mapa no se vea hostia qué bueno claro es que el mapa realmente es un google master muestra en tiempo real lo que está pasando ya está ya dejó de llover hay un jabalí ahí ya tío pero es que no se ve nada es como si fuera de noche cerrada a esto voy a pescar estoy haciendo madera a la vez a ver si conseguimos ampliar un poco la base pero no veo nada tío en vez de cajas cerca de casa han respameado hierro que no había habido ninguno de estos días mira que bien vale voy a es que no sé pescar aquí ahora mismo no vas a verlo no voy a verlo tío tío gente no me estoy helando me estoy helando es de noche hostia los cazadores como que cazadores los has visto si hay con luz me voy para casa gente vamos a vamos para casa volvemos en casa te dejo de llover gente he empleado un poco la casa aprovechando a ver cuánto hace mi mujer se ha hecho una escopeta ojo que gasta muchísimo tenemos ya la base un poco más grande tengo perdón unas balas voy a ver si consigo pescar lo ideal también sería cazarse aquí algo para conseguir carne porque de proteína vamos muy mal no compensa no compensa la escopeta de ninguna manera toma lobo estoy sangrando no tengo vendas yo tengo vendas pues estoy fuera de casa y aquí hay vendas ¿te la llevo? no, déjalas ahí que también el de comida y estoy sangrando gente voy ya está ya nos sangramos vamos a meter el combustible hígado no me ha dado carne me ha dado un hígado tío bueno, que se puede cocinar ¿no? pero yo quería que me diera carne lo que no recupero son las flechas esto está funcionando estoy ahora haciendo el zinc que no sé para qué será pero yo lo refino todo vale, a ver si se cocina hígado crudo claro, lo ideal sería poder cazar desde aquí arriba pero es que no hay un solo animal bueno, la escopeta está abajo pero úsala que no, que es carísimo cuesta 15 de pólvora un cartucho medio hecho el hígado a ver si se acaba de hacer gente me lo como y me voy a lavar y a cazar más tarda, eh macho, el hígado se hace en la hecho comer vale, ya tenemos estamina me voy a lavar las manos etcétera, etcétera tengo un problema con la puerta, tío me pego unos portazos en la cara venga, voy a ver si recupero un poco de de vida por el camino ¿a ti? está pegando tiros el cazador, gente a mí no creo yo creo que está cazando pero es que suena aquí al lado voy a mirar, gente vamos que puede ser lo peor que pase miralo, si es que está ahí sí, sí, sí no, no, no no sé a quién está pegando tiros espárale, de mal pum ahí, ahí, ahí aprovecha toma eso te tiene que dar carne para un mes por lo menos ¿tiene arma? ¿qué tiene? ¿qué tiene? minerales, escopeta ¿qué es esto? partes de arma es para la escopeta tocha trapo bueno vale, carne ah, no me das carne yo me lo como ven aquí que te como hostia, entonces ahora su base estará vacía ¿sabías dónde está su base? estaba por aquí cuando estaba pescando le voy a encender la hoguera mirad cuando estaba pescando yo le vi luz a lo mejor era la luz amarilla ¿dónde me puse yo a pescar? no estoy despistado, gente ay, mira un árbol que me da gusano voy a por el árbol pero y vuelvo a buscar que creo que sí que sé dónde estaba la base vamos a coger antes esto vale, hay que tener que ir en tus ojos tío vale, mirad a ver, que voy porque estaba cerca de mi casa sí yo pesqué más o menos donde la cascada ¿no? ¿por qué no puedo correr? ¿me falta proteína? no sé por qué no puedo correr a ver voy a llenar esto de agua para hacérmela luego ostras que me equivoco de botón a ver si soy capaz de encontrar en la base al tío ¿yo dónde pesqué, tío? a ver yo pesqué ahí y lo vi por aquí ah, pues no no le veo nada hecho y en el minimapa no se ve se ha construido algo porque mi construcción se ve, ¿no? mirad ahí aquí hay en recta hay una hoguera gente si voy en línea recta hay una hoguera a ver mírala ahí aquí tenía su base cógele aunque sea la ceniza porque eso es lo que le cogí yo el otro día a los que habían dejado la hoguera, ¿sabes? que te sirve de fertilizante no tiene nada hoguera seguro que está cocinando ¿qué tiene? ahí, chuleta, chuleta una chuletilla y el agua quemada y la puedes comer, ¿no? me voy a comer igual claro agua alimentará y aprovecho y hago mi te da sed eso sí ponía va a estar quemada bueno, pero si, agua te acaba de beber y estoy haciendo mi agua ¿y esto qué hago, gente? ¿se lo rompo? ¿se puede mover? ah, sí, se puede mover ¿sí? no solo, no de los cazadores, no ¿y romper? no sí, pero mi madre hachazos tardan una hora y media no, no marcaba mira, mira ¿dónde? arriba, arriba del todo ¿veis? o sea, yo creo que me me esfame aquí venga pues te la apago y que te den bueno, primer cazador muerto voy a cogerle también la mena a esta y vamos a pescar venga voy a ver si consigo pescar para curarnos la infección ¿me puedo hacer ya más aparejos? no, porque no tengo cuerdas y palos ya está en un momento venga, voy a ver si pesco y nos vamos a intentar hacer la mesa de trabajo ¿vale? nos vemos ahora ya tengo otro pez gente, ya le cogí el truco me trae más mi mujer otro gusano y yo creo que puedo pescar otro ya le cogí ya sé cómo va estropeé dos aparejos porque lo estaba haciendo mal ahora tengo el pescado muy bien le voy a sacar el aceite ya tendríamos para un antibiótico de esos vale, ese pum, pum, pum ese ya voy, voy, voy voy a acabar de pescar que me ha dejado esta mujer un aparejo vale, hay que tirar la caña botón de primero botón derecho luego botón izquierdo y cuando se hunde dará el botón izquierdo yo lo estaba haciendo mal y al final me cargué dos aparejos pero mira, ya sé pescar ahora solo queda que pique te tarda, ¿eh? yo aquí un rato madre, me voy a pescar dos veces venga, a ver si acabo y vamos a hacer la mesa de trabajo ¿no? la ecuorbencha estoy sacando gente me he puesto a cazar un lobo y me ha llegado a tocar entonces estoy sangrando me muero estoy intentando llegar a casa al menos y morirme en casa que es que encima se hace de noche ya se ha muerto en el agua ya se ha muerto en el agua mira si tienes la base para respanear anda tienes un respawn yo me he muerto ya también me moría de lado el cuerpo no desaparece, ¿no? no, por lo mejor se te hunde la mochila bueno, gente yo voy a oscuras bueno, si esto es la casca hostia, un lobo, tío ¿qué es eso? creo que te quedas un lobo sí está en la casca del agua pues si me puedes coger esto ya está arriba de cosas sí, sí, sí y el lobo también está hasta arriba de cosas ¿y esto quién es? trajiste aquí el cuerpo sí, me he muerto ahí voy para casa a ver si llego voy para casa, ¿eh? voy para casa, gente estamos cerquita, ¿no? ¿esto es mi casa? ah, sí creo que la he mucho más grande esto es lo mío toma, esto es lo mío tú estás muerto y lo dejaste todo dentro sí porque me he muerto toma, te traigo tus cosas vale toma deja las arenas de comida a, yo te lo tiro todas eso, ¿eh? es que se pueden perder a ver, arenas de comida ¿tenías flechas? ya no entra más vale, voy Voy que quiero hacer la mesa de trabajo En cuanto esta mujer Coja sus cosas Le hago la mesa de trabajo Voy a hacer la mesa A ver si la puedo ir haciendo ya Es esta, mesa de trabajo Necesitamos Hostia, no tengo energía No hay energía A ver, ¿qué es tuyo? La pistola, el arco ¿Qué más te dejo? ¿Tus flechas se han juntado con las mías? Pues yo tenía siete, pues sí Pues también te dejo nueve Balas ¿Qué más? Toda la madera que tenía ochenta Un montón de tablones que tenía también ¿Pero vas a construir? No, te lo estoy fabricando para ti Vale, pues por eso Todos los minerales Bueno, pero eso ya lo dejo guardado A ver, vamos a intentar hacer una cura, gente Es que no sé por qué Esta mujer se ha llevado No sé qué está colocando Vamos a ordenar esto un poco Hay que hacerse además un encendedor que se nos ha apagado la chimenea Vamos a hacer una cura ¿Te la quieres tomar tú? No Bueno, voy a tomar yo a ver si me cura De verdad A ver, vamos a guardar materiales Tenemos un montón de Oye, yo mi cantimplora Me trapo Oye, yo mi cantimplora estaba llena de agua sucia ¿No tienes una cantimplora con agua sucia? Tengo una Pues a ver si la perdiste Tómate al lado de que hago otra No, no, no Se va por el agua Si tengo cantimplora Digo cantimplora con agua sucia No, no, no La tengo vacía A ver Ya tenemos un antídoto Esto es lo que me cura, gente Va a sacar Bus de fuerza Kit médico Tónico medicinal Antídoto básico Ah, no, no, no Si para hacer el antídoto necesito tres de estos Venga, anda Después pasamos Me ha gustado que curarse Pero ahora mismo no Bueno, vamos a guardar Ay, lo estoy haciendo al revés También se necesita hígado A ver No hay un montón de Dime qué material necesita Porque ya llevo 100 troncos Si no se encuentran tabloides Aquí vamos a gastar de todo Pero plantita necesitamos un montón Está lo que te digo Que no va a encender ni la hoguera, gente Voy a pasar de momento Yo necesitaría agua Pero bueno, vale Ah, vale, vale Puedo aguantar, puedo aguantar Ah, no, 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 no No, que no No lo gastes Ya lo usaremos Vale Hay que hacer caso A ver, voy a mirar Porque no tenemos energía O sea, necesitaríamos algo Que nos dé más energía Yo me he hecho un generador Pero al parecer Este generador No me da la energía suficiente Ahora la duda es Panel solar Panel solar Vale, gente Yo aquí tengo Una duda Pero bien gorda Interruptor de la luz Esto no es Y aparte pide Placas base, tío Vale Pregunta tonta Si hago otro de estos Me da otros 500 de energía ¿Cómo aumento esto, gente? Voy a investigar Venga, no os vayáis Gente, así de la nada Se me ha roto la fogata ¿Qué tiene de que hay o qué? No Se ha roto la fogata, tíos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quería mi fogatina A ver He estado Intentándole Me hago una guía No me he empanado ¿Vale? Así que Por mi lógica Yo entiendo Que necesitaré Poner Esto ya me lo acabo de hacer Un acumulador Me he tomado La puñete de la venda Me cago en Le he dado al 6 y al 7 A la vez, tío Está se ha envenenado Dice Sí que estoy envenenado Sí Madre, lo parió O sea O sea Pongo esto aquí Un acumulador De electricidad Entonces Ajá Sí señor Es así Vale Ahora necesito hacerme Un montón de biocombustible Y para eso Necesito He visto Hacer la chimenea Mira Por saco No tengo biocombustible Para poder ir generando Electricidad más rápido Y necesito Más cosas Mira que bien Gracias Han oído Bueno A la par Hay que hacerse paredes Hay que coger un montón de cosas El juego este ¿Paredes para qué? Están sobrevaloradas Para cuando vengan los cazadores No nos maten Bueno Pues ahora A pegarse otro paseo Toma Barra de proteínas Ay que bien ¿Cómo se va a poner? Me voy a pegar un paseo Algo lejos A algún sitio Que no haya mirado mucho Es que para aquí está la nieve Tío La nieve en el fondo Mira para allá está mi mujer Con lo cual voy a intentar Ir para aquí ¿Vale? Se acaba de hacer De día Más o menos Más o menos Es que me hicieron un rato Leendo una guía Y no decían nada Así que al final he dicho Mira voy a investigar yo solo Bueno Voy a pegar un paseo A ver si encuentro Algo chulo Sí que le he leído Porque es lo del algodón Lo del algodón El algodón no engaña Estaba mirando ¿Qué pasa con el algodón? ¿Dónde se consigue el algodón? Según he leído Se hace O sea se hace no Sale solamente En otoño Entonces estamos en el mes de agosto Nos quedaría un montón Para conseguir algo Oye pues podías mirar Si hay algo que solo salga en verano Para tenerlo cogido ahora ¿Las fresas? Sería algo lógico Que solo salgan las fresas En verano o en primavera Bueno no se vea que esto Las estaciones infurían tanto La verdad Pero bueno Así que lo dicho Voy a pegarme un paseo Intentando no meterme en la nieve Que es lo que estoy haciendo Que en la nieve ya hemos visto Que no hay nada Más que frío Voy a buscar cajas Buscar hierbas medicinales Ahí, ahí, ahí Gracias Y intentar conseguir material Para aumentar la base Porque lo siguiente Que nos queríamos hacer Es la mesa de trabajo Y la estufa Porque ahora mismo Al haberse estropeado La chimenea Que no entiendo por qué Nos hemos quedado sin estufa A su vez Si veo algún arbolito Que crea que me va a dar gusano Coño Vale que te parió Me paro a picarlo Vale Si vamos a ver un corte largo Sería ideal Poder cazar un ciervo Mira ahí hay uno Que va tío Es que no te has llegado A dejar a ellos Y ya se han ido bufados He intentado con hacer una gallina Pero es que Que es lo que me queda Para tener toda la misión hecha Mira bien Bueno Voy a ir por ahí, gente Hay otro cazador aquí, gente Sí, que te está apuntando, ¿no? Sí Sí ¡Pum! Madre que lo parió ¿Lo mataste? Sí Admonición no recarga Mira Tenía munición el tío Hoy vamos a ver si con un poco de suerte Estaba cocinando algo Que tiene aquí la base Yo he visto una fogata Ahí Trae, trae Que se quema Mira, mira Como Vamos a aprovecharle la hoguerina Ay, mira Hay fresas Gracias Para llenar El agua Seis, tío Ahí Y Calentarnosla Y me voy a comer las fresas Que me las he ganado Bueno Mira, y otro árbol Eso es dan gusano Ya conseguí uno Eso es dan gusanito Bien, 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 bien Oye, pues no me había encontrado Cazadores Casi nunca Y ahora ya De repente ya hay más, ¿eh? Relantitas Estos son los árboles que dan gusano Bueno No vamos mal Creo yo Tengo balas Podría andar mejor loot Vale que el tío sí Estaba sin camisa Era un pringado igual que yo, tío Pero yo le he visto sacar un arco Una pistola Te podía sacar el arma Me ha quedado sin sonido el juego, gente Yo sí tengo No sé si vosotros me oís Ahora, ahora Tengo que darle mucho Es como si se me hubiera ido el volumen A ver Ya tengo el agua Me llevo su ceniza Y ahí le queda la hoguera Porque no suelta el arma que tenga, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Luego que suelta la mochila Y ya está Toma, toma Toma Por si acaso Ahí Rematado Bueno Sigo en mi aventura Mirad lo que llevo Poco Pero oye Ahora sí he conseguido Hay un oso ahí Que no me voy a acercar Bueno A ver si conseguimos algo más Porque antes de que se haga de noche Me quiero ir a mi casa No quiero estar Hola Que tengo que levantarme las manos Pues no me voy a dar cuenta Oye, ¿y aquí qué hay? Aparte de osos Está cerca de la nieve El capullo, ¿eh? ¿A dónde está mi base? Para allí Vale Quiero bajar Pero no quiero bajar por el Aquí Ahí, a ver ¿Y este terreno es nuevo para mí? Sí Voy a tirar para aquí A ver qué encuentro A ver si Cajas Es que hace un montón Que no veo cajas Hostia, esto es fin de mapa Aquí se me acaba el mapa Aquí hay un Piedras que vuelan Pues puede ser que estas plantas Sean algodón Mira Y florezcan Que no tengo ni idea No tengo ni idea, gente Como pone otoño Bueno Va a seguir pegando un paseo Yo si pasa algo Hay otro con gusano Os lo pongo, ¿vale? Gente, nos están atacando Estoy más o menos lejos Yo estoy hambriento Hijo, puedes comer No puedo comer Es que me he metido en el agua Pues sal Intento salir Gente, ¿por qué? ¿Por qué? Pues estábamos de paseo Mi base Pero no Pero yo ¿Qué? No podías llegar andando Hostia Hostia, pedazo de disparos Si no puedo correr Un lobo No tengo esta mina Porque estoy muerto de hambre Yo creo que nos han reventado la puerta Hostia Otro tiro Venga No puedo correr A ver Veo la cara Yo estoy muy lejos ¿Me puedo comer esto crudo? Ah, la tengo sacada Ya tiene algo de proteína Ahora, ¿por qué no recupera? Me ha matado Bebe No, estoy muerta No recupera nada, gente Cómete un gusano Vete Que no puedo andar Te dije Vete Que no puedo correr Ahora Camina, al menos No pares Ya, voy, voy, voy Pero quería Hostia, me han prendido fuego ¿Qué dices? Mi base Mi base Un lobo Había aparecido en un sitio Que no tenía ni sacado en el ma... ¡Buey! ¡Crees que tienes la otra punta En el mapa! ¡Tío! ¡Que se suma en el mapa! ¡Paya abajo! Mira, mira, mira Que sí, sí, sí Ah, y encima viene un lobo ahí Venga Pues no se me quedó sin cama seguro Porque han quemado la cama Los materiales Yo aquí iba llena de materiales Coño, con el lobito de la noche Yo no tengo tiempo pa' ti Lobito Y ahora no tienes malas pa' ahí No, no, no Si estoy muerto Me ha matado el lobo Bueno, pero si por puntería Podrías matarlo No, mi casa ya está Ya está Ya no están aquí Ya está, ya está Sí, sí Es que no están ahí Claro, se ven ahí Tú estás Que se han ido, se han ido Sí, sí Es que Es que Estás bien muerto Que a mí no me ha matado Me ha matado el lobo ¿Dónde está mi base? Ah, qué manía de aparecer aquí Ay, voy pa' allí, gente Ya estoy en casa, gente Me he tardado un poco Se ha hecho de noche Mi mujer dice Que nos sigan atacando Yo no veo a nadie atacando aquí No, tío, cuando tú estabas allí Estarían Sí Ahora ya se habrán llevado todo Así está la cama y todo ahí Pasa que la cama Estarás sin recargar A ver, ponía atacada No que nos estén robando A ver qué han hecho Vamos Ya estamos en casa La puerta sigue estando aquí Cerrada El techo Lo han estropeado un poco Pero los materiales Están todos aquí ¿La escopeta? La escopeta también Está todo aquí ¿Qué tontería han hecho? Aparte de matarnos Que a mí me mató un lobo Por cierto El lobo Que maté Si no recuerdo yo mal Me mató desangrado Pero claro La vez que tú Encuentro Donde maté yo al lobo En plena ira Asesina De tiros ¿Por aquí? Que si lo vio Me lo cojo Esta luz Y menos A lo mejor desapareció El cuerpo del lobo No lo sé, gente Desaparece el cuerpo del lobo ¿Qué otro? Coño, el tío del cajador ¿Por qué vino? ¿Por qué me he cargado Dos de sus amigos? Venga, activos En este juego No veo el lobo, gente Es que es Con esta luz No veo nada Bueno No ha sido para tanto El primer ataque Vamos a hacer las cosas A ver Vamos a intentar construir Necesitamos la estufa Porque ahora tenemos frío Totela Venga, trae Me voy a hacer la estufa Venga, lo primero La estufa Carantea Y ya con la estufa Podemos convertir esta grasa En biocombustible Estoy pensando Tengo encendedor Tengo madera encima Vale ¿Cuánto tarda en carantear? Ah, ya está Es que es casi instantáneo, tío Es lo que mola ¿Pongo la estufa Donde estaba la chimenea? Hostia Bueno, la voy a poner más para acá Aquí pegada No me ataque el rodito ¡No me ataque! No quiero volver a morir Donde ya estaba puerta A la lado de casa ¿Cómo giro la estufa, gente? Ah, también aquí Venga, aquí tengo dos cuerpos para coger Necesito que me matéis este loco ¿Cómo se gira? Ay Gente, yo no lo entiendo, tío Pero yo estoy jurado Juraría aquí Bueno, pues la voy a poner aquí Nada, vamos a que quede bonita Chola, ante la jera ¡Hostia, venga! ¡Otra! ¡Otra! Que no ha aguantado ni una mierda caída Se acaba de morir otra vez A ver, gente Que dice que hay un lobo al lado de casa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy muerto yo? Es que yo no sé dónde estás muerta tú, cariño Lo sabes tú A ver, al salir de casa Yo veo mi calavera No la tuya No veo ningún lobo Por ahí, dice Me enseñaré el monitor Por ahí Por ahí Es que me estoy helando O sea, voy a poner la estufa Y ahora voy Dame un momento A ver O sea, la estufa la pone como le da la gana ¿Vale? Pero No puede ser Ahí No, hay que encenderla con el encendedor Vale A ver Tu cuerpo Que tu cuerpo verá en la mochila Gente No la veo No la veo nada Bueno Voy a ver si la encuentro Dame un momento Vale, gente He descubierto que la parte de atrás Sí que está tocada Le damos un martillo Que es justamente donde está la baliza Voy lleno de sangre Porque Perdón que me quedo sin voz He ido a matar el lobo Que estaba campeando los cuerpos aquí de mi mujer Me ha dejado tocado Pero bueno Me lavo y ya se hace de día Menos mal No sé Me duelen los ojos De mirar con esa lucecita por la noche Y mi mujer guiándome desde su monitor Más a la izquierda Más a la izquierda Ahí está mi luto Que no veo nada O sea No se ve Nada, tío Y ahora que Este día El lobo este que me mató aquí Que yo juraría que maté Seguirá aquí No, verdad El cuerpo debe desaparecer Bueno Me voy a lavar Vamos a lavarnos ¿Has encendido la calificación? Sí ¿Por qué puedo hacer algo y tal? Bueno Yo no voy a tener ese Uy, qué bien Me han subido las proteínas a todo Venga Pues vamos a hacer el martillo Para ¿Se puede hacer aquí? Lo puedo hacer aquí Me lo voy a hacer ya Para reparar la base A ver La cantimplora Cuando resucitas Será su planta Por la que llevabas encima Y así como la venda Si la venda la has dejado fuera ¿Sabes? Tienes otra venda He muerto y he venido Tendría que tener ahora mismo Tres vendas Y solo tengo una Y una cantimplora A ver Si se nos va a romper el pico Necesitaría Reparado Oye, no, no Pues si nos dejaron la base Seiscientos Seiscientos Va Seiscientos 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 Ahora Se supone Yo me entero Si aquí le meto grasa Hola ¿Qué me ha pasado? Me he quitado media vida Ah, hay que meterlo aquí Añadir grasa Se voy a parar Vamos a hacer unos conejitos A la brasa Y un higadito a la brasa Venga ¿Cómo va la grasa? Ah, tiene que estar lleno Para que me haga combustible No me jodas Eso no me lo dijeron Ah, no, no, no Se va bajando Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, a lo mejor merece la pena Gente A ver, ¿qué más está tocado? Seiscientos Esto está tocado ¿Tú no estás a lado mío? Entonces, ¿quién está a lado mío? Te juro que he visto a alguien aquí Con el rabio del ojo Veo fantasmas, gente Veo fantasmas Yo estoy cerca de casa Voy a aumentar Voy a comprar un No se puede hacer un periódico Voy a comprar un spawn No tenemos para comprar un muñete de los spawn ¿Y cómo está la cama? Bueno, no le dijeron nada A ver Entonces ¿Cuánta energía tiene la base? Muy poca Esto, muy poco Habría que coger ¿Esto está hecho? ¿Qué coño es esto? Se ha podrido La carne se pudre Igual pasó de quemada A podrida del todo Pues es un montón de gusanos ¿Y no te vale para pescar? Pues debería valer Se ríe, pero sí que debería valer Y la grasa me ha dado tres Es lenta, ¿eh? Pero bueno, sí que he visto Que este de fuel Le llena bastante Vale, vamos a ir dándole candela Aquí a esto Encendemos Vamos a guardar minerales ¿Y aquí cómo se hace? ¿Para cocinar el agua? En la otra pestaña No, no Ahí no Es esto Mira para atrás tuya Estaba aquí ¿Y aquí cómo se hace? Ya está Pues déjamela Ponla cuando acabe Y te la como Está metido a combustible Oye, estás manchada de sangre Mírala Ah, porque me caí Te arreglo Te arreglo con el martillo No tiene sentido Rumor ninguno Toma Te voy a dejar aquí un conejo Y fruta Y bueno Gusanos no Que aún tengo que pescar Gente Yo gusanos los dejo Mira, hay carne Se pudre la carne Se pudre Hay otra de carne Poder en el inventario Venga, cómete el cuse Cómete el conejo Cómete el conejo Eso dijo ella Eso dijo él No, eso Eso dijo ella, sí A ver Y con esto se supone Que estoy generando Electricidad más rápido Esto de masa ¿Qué es? Acumulador de masa Hago uno Cuando tenga Bueno, lo siguiente que hay que hacer Es la mesa de trabajo Pero es que este generador Más uno Entonces a lo mejor tengo que hacer otro generador Es factible, es barato Venga, voy a hacer otro generador A ver Uno Dos Tres Oye Que se puede domesticar a los animales Sí ¿Y cómo? Pues cuando tengamos un corral Sería para Los animales A ver, ¿y dónde se hace el huerto? Aquí Pero no hay energía En la base ¿Hace el huerto tú? ¿Hace el huerto tú? Oye, ¿dónde se hace? ¿Sabes que también podemos hacer trampas para animales? Mira, voy a hacer una Ay, perdón Te dejo eso libre Voy a hacer trampas para animales Y las voy a poner fuera Ya vamos a poner aquí el otro generador Que Mario le estoy dando ¿Por qué no uso botones? Es que yo con la rueda no me entero, tío Guacha Así puede Oye, deja alguna tablilla Que he dejado ahí 800 Ay, perdón Las cogí todas un momento Quita Toma, toma Así Cogí las cosas Para hacer un momento Eso Ya está ¿Cuántas flechas tengo? Cuatro No son muchas Y dos balas Agua tengo A ver Voy a hacer una trampa para animales Hostia Una trampa para peces Mierda He dejado las cuerdas Voy a hacer todas las cuerdas Venga Que no voy a necesitar Bueno Oye, nos han atacado Ha estado bien ¿Os dais cuenta que no se salió por la puerta de mi propia casa, tío? La puerta está bien Si la puerta no está tocada Bueno Mientras se me hace eso ¿Dónde dejo la trampa para animales? En medio del bosque ¿No? Hasta aquí he llegado Vale Voy a hacer más Porque la de peces también pide palitos Pues voy a hacer más palitos Y darme un momento Que mientras acaba de hacer todas las cuerdas Pego otro paseo Cojo materiales ¡Ey! ¡Una caja! Tiene ritmo el juego, eh Lo de tarar Tiene ritmo A ver si me da balas Que no tengo Por eso es por no hacerlo Es muy vago No me dio balas Pero eso me viene muy bien también Por lo dicho Me pego un paseo Mientras Esto acaba Y vamos a poner Una trampa para peces Claro Aquí no la podré poner Hostia Mira más Otra caja La tendré que poner Entiendo El lago principal Que fondo me dejó pescar Mira que bien Un trapito A ver Ya puedo hacer una trampa para animales Vete haciendo una trampa para animales Venga Nos vemos en Nada No creo que tarde mucho Vale ya tengo las trampas Voy a poner A ver Hostias ¿Qué he hecho? La he tirado Voy a poner Aquí Donde está la cascada Para no perderme La de los peces Donde Me buce un poco Aquí no la puedo poner Me la voy a poner aquí Ahí está ¿Quién está construyendo, tío? ¿O he sido yo? ¿Sal? ¿No habéis oído Cómo si alguien se rara? ¿O he sido yo Al poner eso? No, no, es gente Bueno Y la de los Animales 30 30, tío Pero no lo veo O sea, ahí hay algo ¿Qué coño hay aquí? Hay un conejito Me lo he cazado Estaba bugueado Llevo un conejito a vivo Un puma O sea, un puma No sé bien qué Detrás de casa Excepto Detrás de casa Pues yo que quiero Pueden poner una trampa Para animales Ah, es un lobo Lobo, lobo Ay, qué bien Oye, que de cajas ¿Dónde? De camino Camín, también No, son mías ¿Otra? Hoy Pues está mal, gente Se hacía un montón Trae, trae, trae Dame balas Que mato Ay, manzanas Esa eres tú Esa eres tú No me dispares ¿Qué tengo que practicar? No sé ni disparar ¿Cómo se suelta la bala? No No, gente Que la madre ¿Te di? No No está la flecha Pero no me dispares Gente Mira Mira Ay, mira una flecha Dos flechas gratis Una que bien Una Y dos Mira, que le voy a enseñar Quieta, ¿no? No, quieta, quieta Mira Para cazar Botón derecho Y a lo que le quieras dar Tienes que poner tu flecha Donde está lo que le quieres pegar ¿Vale? Lógicamente La distancia Si estás a unos 5 metros Más o menos como ahora Y le quieres dar ese punto marrón Tienes que elevar un poco La flecha Ahí ¿Viste? Unos dos centímetros Muy bien hecho Lo ha hecho ya sola Y yo me llevo dos flechas gratis Ah, vale Voy a dejar la trampa para conejos Aquí ¿Qué os parece, gente? Yo creo que es buena zona Venga ¿Cómo se hace? Trampa para animales Aquí Es para abrir Me cago en Estaba broma Te doy vivienda Te doy vivienda Mira, mira, mira ¿Qué animado a venir aquí? Vamos a ver Aquí no viene nadie El lobo El lobo Qué gran turrón El lobo Ay A ver Hay que meterle Cebo, tío Ya está Hay que meterle cebo, gente Pues la de peces No le he metido nada Voy a la de peces Le voy a meter cebo, vale Pero el vídeo ya Sí que Ay, la gallinita ciega Lo vamos a dejar ya por aquí Ok, ¿te acuerdas Dejaste la de animales? Sí, según acaba la cascada Vale, aquí está el río Entonces no Según acaba la cascada En el fondo Bueno, oye Este vídeo está guay Nos han atacado Hemos visto ¡Uy! Otra caja Es como un contrase Caramelos por el mundo Ya tenemos más cosas Ya sé cómo se hace bien Lo de la electricidad Mi mujer ha aprendido a disparar Ya tiene puntería Ahí la parió Que de frente ha separado No está de mal Oye, espero que estéis disfrutados Disfrutando así De su existencia en cooperativo Yo creo que este tipo de juegos Es más divertido Y también avanzas un poco más Si tienes a Oye Alguien que te echa una mano O a Alguien que te pegue flechazos ¿Ya ves? Sí ¿Qué? Bueno, gente Oye Chao Os quiero Oye, yo no te hecha Oye, yo no te hecha